Ahora sí, a meter de lleno en lo que es la selección mexicana de fútbol. Decíamos que hay dos temas muy importantes el día de hoy en materia del tricolor, porque uno es extracancha, Martín, y el otro sí es exclusivamente deportivo. El extracancha es este grito ya famosísimo, ya muy trillado entre la afición mexicana, la FIFA, la pelea, los dimes y diretes. Pero hoy, con un ultimátum, la FIFA le dice a la Federación Mexicana que en caso de que se presente en el partido contra Nueva Zelanda y en el partido contra Rusia, México podría perder los puntos incluso ganando en la mesa. Así es que, aunque hoy gane México en caso de que se presente, el árbitro está en plenitud de sus facultades para decir... Se suspende el partido... Se acaba el juego y ganó Nueva Zelanda. Y ganó Nueva Zelanda. No puede ser. Sí, caray. Todo por esa... Yo lo veo bastante probable el hecho de que se presente este... este grito porque nunca lo han dejado de dar. Cuando la FIFA amenaza, cuando la FIFA advierte, todavía es más agudo este sonido. Entonces, pues bueno, a ver cómo le va a la selección mexicana. Al respecto habló curiosamente Juan Carlos Osorio, ya lo estaremos escuchando. Pero antes vamos a ver el comunicado que emite ayer la selección mexicana. Primero vino el de la FIFA, diciendo que advertía a la Federación Mexicana y posteriormente viene la respuesta por parte de la Federación a través de sus redes sociales. Ahí dice, bueno, hace un llamado a toda la afición mexicana a ayudar a que no se presente esta situación en el partido contra Nueva Zelanda porque podrían perder incluso ganando. Entonces, no les gustó que tampoco gritaran Putin. No, caray, tan divertido que era, ¿no? Bueno, pues es que es una porra el presidente de Rusia. Lo están apoyando y nadie entiende. ¡Eh, Putin! Es el perpley. Bueno, que ahora griten Xochitl o Xochitl, lo que quieran. Total, es la ciudad. Pues ahí está el comunicado de la Federación pidiendo ayuda, pidiendo que por favor no griten porque si no van a perder y van a venir mayores consecuencias. Y ahora sí vamos a escuchar a Juan Carlos Osorio que dice que hay diversas interpretaciones a este grito y que hay gritos mucho peores. Escuchamos. Creo que tenemos todas las posibilidades de disputar contra, como siempre lo hemos dicho, y yo personalmente lo he manifestado. Creo que tener a nuestro equipo en buen estado de salud, podemos competir de igual a igual, como lo demostramos contra Portugal. Ahora, usted también como hombre de fútbol sabe que hay eventualidades y hay lo aleatorio del juego, pero hemos estudiado a todos los rivales y creemos que mañana tenemos grandes posibilidades. Creemos que Nueva Zelanda, con su idea de juego directo, es un rival muy diferente a lo que fue Portugal, pero igualmente complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!